Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academia y vamos a laburar un hermoso parteretes en embroidery, espero les guste. Bueno, vamos a enhebrar una aguja con un metro de nylon y al final le vamos a hacer tres nuditos. Tomamos nuestro cristal con el setting, lo ubicamos en el centro de este paño, él viene con unos huecos acá, entonces la posición acá, voy a acomodarlo acá y paso mi aguja, paso la aguja, paso acá, bajo, paso acá, entro por estos dos huecos, entro por estos dos huequitos, ajusto y bajo acá, paso acá, saco la aguja acá y voy a empezar a colocar mis perlas, voy a poner mis perlas alrededor del cristal, voy a tomar tres perlas, las deslizo, bajo, y subo acá para pasar por estas dos, subo acá en este centro, en este centro, perdón, y paso la aguja por estas dos, y ajusto, nuevamente, este proceso lo voy a hacer aquí, todo alrededor, paso una, dos, y tres. Recuerden que tenemos clases presenciales en la ciudad de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, ahora sí, sigamos con nuestro video tutorial. Las llevo abajo, subo acá, y paso por acá, por esta de las dos. Acá voy a rematar, entonces tomo mi aguja, la paso así, y entro por acá, y paso por acá, y ajusto, corto el exceso. Voy a cortar todo el borde, les tomo mis tigueras, y ahora voy a tomar la silicona líquida, voy a pegar el poste, la puya, pongo silicona, y la pego acá, y la pego acá, tomo nuevamente silicona, pego acá, esparzo acá, y lo voy a pasar a la tela, y paso, y paso a la compresión. Hago presión. Nuevamente voy a cortar todo el exceso de tela. enhebro nuevamente mi aguja con un metro de nylon, y voy a hacerle tres nudos, corto acá el exceso, y voy acá. Paso mi aguja de adelante para atrás, paso la aguja, y nuevamente. Ajusto, y voy a tomar tres mostacillas doradas, las deslizo, las llevo abajo, y de atrás para adelante, paso, la aguja. Paso acá, y subo acá. Nuevamente, tomo dos mostacillas, y esto ya lo voy a seguir haciendo en todo el borde. Tomarte a dos mostacillas, y subo acá. dos mostacillas, paso acá, y ahí subo. Bueno, acá como ya estamos terminando, deslizo una mostacilla, la paso acá, enseguida, bajo, 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 y me paso atrás. Paso acá, y ajusto. y acá vamos a rematar. Y acá vamos a rematar. Paso acá, y ajusto nuevamente. Corto el exceso de nylon, y así quedan nuestros tocos. Espero les haya gustado este video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita, y seguirme en mis redes sociales, como Sonia Cáceres, Raya al Piso Accesorios, y Sonia Cáceres, Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video.